El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras de vinicuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley, ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. Él te protege de todas las obras de vinícuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras del inícuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del eterno. Tú eres sacerdote del eterno. Tú eres sacerdote del todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras del inícuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras de vinícuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras del inícuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre. Siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto. Lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso. Llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras de vinícua. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. Ahora, el Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Eterno. Tú eres sacerdote del Todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del Todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras de vinicuo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Dice el Padre, siéntate a mi derecha hasta que te muestre el camino y tú obtengas el discernimiento hasta que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que está en mi ley de lo que no lo está. El Señor extiende su amor hacia todos los rincones del planeta. Él es todopoderoso. Él es amor infinito. Él es justicia perfecta. El Señor lo ha dicho. Tú eres un sacerdote del eterno. Tú eres sacerdote del eterno. Tú eres sacerdote del todopoderoso, llevando todas sus enseñanzas a través de la manifestación del amor que existe en ti como esencia. Tú has sido creado a imagen y semejanza del todopoderoso. Por lo tanto, la esencia del todopoderoso se manifiesta a través de ti en todos tus actos de amor, de verdad, de paz, de armonía, de misericordia, de perdón, de tolerancia y de servicio a toda forma de vida. El Señor está a tu derecha. Él te sostiene. Él te respalda. Él te protege de todas las obras del iniquo. Él te protege de toda tentación. Él exterminará a los malvados que serán víctimas de su propia maldad. Él sentenciará a todos aquellos que han ido en contra de su ley. Él ensalzará al humilde y humillará a todos los hipócritas. Él te protege de todas las obras del iniquo. Él te protege de todas las obras del iniquo. Él te protege de todas las obras del iniquo.